Salmo 62, versículo 16 Salmo 62, versículo 16 Así como asistir a las reuniones Pensemos en el ejemplo de Joana Su padre y su hermana dejaron la verdad Ella cuenta Cuando leo sobre algunos personajes bíblicos como Abigail, Esther, Job, José y Jesús Siento una gran paz Sus ejemplos llenan mi corazón y mi mente de pensamientos positivos que calman mi dolor Ábrale su corazón a Jehová Cuando se sienta muy angustiado, no deje de orarle Suplíquele a nuestro cariñoso Dios que lo ayude a ver la situación como él la ve Y que lo haga perspicaz y le enseñe el camino por el que debe ir Como es natural, tal vez le resulte muy doloroso contarle cómo se siente Pero Jehová lo entiende a la perfección Él lo quiere muchísimo y lo invita a derramarles su corazón Textos que lo animarán si un ser querido ha dejado a Jehová Salmo 30 a 10 Salmo 34, 4, 6, 18 y 19 Salmo 39, 12 Salmo 61, 1 y 2 Salmo 94, 17 a 19 Efesios 3, 20 Y Filipenses 4, 6 y 7 Según 96, 17 Y Filipenses 4, 6 y 8 El pér benzakap